Bueno, se generó un problema aquí en la comunidad de Ignacio Ramírez con la rehabilitación de un salón que anteriormente utilizaba o actualmente utiliza todavía oportunidades. Este salón que estamos ahorita es el que está utilizando actualmente Prepanet, que no está allá en condiciones óptimas, de veras es prácticamente una bodega. Y el compromiso que tenemos es apoyar la educación, por eso rehabilitamos aquella parte del mismo edificio aquí de la Junta Municipal, pero se creó una controversia con los mismos beneficiarios de oportunidades, donde pensaban que los queríamos retirar o sacar de ese salón. Y bueno, ahorita llegamos a un acuerdo, a un costado del propio salón hay un espacio que vamos a rehabilitar, vamos a derribar ahí un muro para que sea un salón más amplio y ahí tengan ellos sus reuniones mensuales que vienen de Cedesol para verlo de oportunidades. Y ya llegamos a un convenio, no hubo ningún problema, la gente se fue tranquila, esperemos que en máximo una semana, 10 días, ya esté rehabilitado este espacio nuevo y la gente tenga sus reuniones de oportunidades. Entonces, lo que fue rehabilitado para Prepanet se queda para Prepanet, ¿cuándo podrán ya trasladar el equipo y empezar a trabajar? Hicimos el compromiso también con la gente de oportunidades, que una vez arreglado esta parte del salón, del edificio, que se tarda 10 días, entonces en ese momento ya Prepanet puede trasladarse a su nuevo salón que está totalmente rehabilitado. Muy bien, en cuestión de equipos, sí me gustaría aprovechar para mencionar, ¿habrá la posibilidad de incrementar el equipo en los Prepanet, no solamente en esta comunidad, sino en los otros donde nos hablan de falta de computadoras y de equipo para realizar la tarea? Cuando vinieron los directivos del Instituto Tecnológico del TEC de Monterrey, ellos son los encargados de Prepanet, tuvimos esa plática con ellos, nos comprometimos a construir o rehabilitar algunos espacios para Prepanet, ya hicimos tres salones en diferentes comunidades y aquí rehabilitamos este espacio. Ellos tenían esa voluntad también de podernos apoyar con algo de equipo en cómputo, pero si no es así, pues buscaremos la manera de gestionar, porque si hace falta aquí, por ejemplo en Ramírez tenemos 24 alumnos y solamente 5 computadoras, no es suficiente. En Calixto Contreras me comentaban hoy en la mañana que ya tiene 70 alumnos, pero ahí sí tienen 15 computadoras, más o menos, no es suficiente tampoco. Entonces hay que buscar más y gestionar más apoyo para que esas Prepanet, que están funcionando perfectamente en nuestro municipio, sigan trabajando y den ese servicio a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!